Me informan a través de la gente que estaba de búsqueda que habían encontrado un cuerpo en un lugar muy, muy complejo, muy difícil, abajo de un gran árbol, una raíz, que estaba tirado sobre una sequía. El hecho de que haya bajado el agua permitió que uno de nuestros bomberos, de la policía de la provincia de Jujuy, percate y sienta el olor típico de descomposición cuando hay este tipo de situaciones. Inmediatamente dio instrucciones a su gente y a partir de ahí se hace la búsqueda en ese lugar y se da con haber encontrado un cuerpo y que por absolutas órdenes de la Fiscalía General no se puede confirmar, hasta tanto no se lleven adelante las pericias, a quién en vida pertenece el cuerpo encontrado. Por lo tanto, esto es lo único que podemos decir, solamente ellos se aisló el lugar, van a seguir trabajando, policía de la provincia ha aislado el lugar, por orden de la Fiscalía, en este momento ya se le dio la novedad a la familia, se está informándole y por respeto primero a la familia, hasta tanto no se confirme si el cuerpo pertenece a María Machuca, nosotros no podemos decir absolutamente nada. Sí confirmarles a ustedes que bajo todo punto de vista se encontró el cuerpo, en esta circunstancia le pedimos con absoluto respeto a todos ustedes que todos los informes pertenecientes al expediente los va a dar la Fiscalía, como corresponde y de acuerdo a la legadea vigente. Hay varias maneras de identificar un cuerpo, hablábamos recién a través de la pieza dentaria, con algún signo particular que pueda tener ese... con alguna de las prendas, bueno, por eso eso está todo reservado al fiscal y nosotros no podemos decir absolutamente nada. Hasta tanto termine el ADN, vamos a suspender la búsqueda, por obvias razones, lo entenderemos todo, va de paso descansar el personal, y luego, bueno, agradecerles a ustedes por la preocupación, agradecerles a aquellos que han sido responsables en la información, y a los que no, que hagan una evaluación que hay que esperar, hay que dar los tiempos correspondientes para poder informar. Había una familia, hay una familia que todavía espera respuestas y que, bueno, espera a un ser querido, o por lo menos espera dar con la noticia que corresponde, que es encontrar ese ser querido.